Vamos a crear una plantilla con temporizadores, lo que sería una función, esta función la vamos a llamar motor tipo. Vale, como he estado reciclando un programa pues me ha dado un aviso y aquí en esta plantilla lo que voy a hacer es definirle una serie de variables. Pues va a ser marcha y para. Vamos a hacer algo de tipo muy simple. Y vamos a meterle una variable también de entrada con un temporizador. Que va a ser entonces, por tanto, un timer. Va a ser un temporizador hardware de los tradicionales de Shymatic. Vale, temp, puedes dar error. Vamos a decirle team 1. Vale. Y después una salida o dos salidas que sean motor 1 y motor 2. Muy bien, en el programa lo que vamos a hacer es simplemente con un temporizador de impulso que me ponga en marcha dos motores. Entonces, un motor auxiliar de arrastre y una vez que el motor principal esté arrancado, se pare el motor auxiliar y quede solamente el motor principal. Básicamente, con el pulsador de marcha se me activan dos salidas, motor 1 y motor 2, y a los X segundos que se me desactive el motor auxiliar, vamos a llamarlo principal, motor P y motor AUX. Para ello vamos a utilizar un, me falta algo más, sí, me falta, aparte del temporizador, me faltaría aquí definirle una variable tempo, que es el que va a ser el tiempo que va a estar activo el motor. Bueno, y va a ser un, no, real no, perdón, va a ser un S5 Time. Muy bien, pues entonces necesito un temporizador de impulso. Ahí tendríamos tempo, el reset en principio lo vamos a restear consigo mismo. ¿Con qué lo reseteo? No tengo estas cosas preparadas, no lo que quiero. ¿Con qué lo reseteamos? ¿Con el paro? Vale. Lo reseteamos con el paro. Y la salida, pues, ¿qué? Necesito una variable temporal. Es por no activar directamente los dos motores. Uno va a estar, bueno, este, realmente este podría ser el motor auxiliar. Ahí tendría el motor auxiliar. Muy bien, vamos a la siguiente línea. Y donde mi motor auxiliar. ¿Qué quiero que me ponga a ser? ¿Quién? El motor principal. No es un programa especialmente elegante, simplemente como un ejemplo rápido. Y después esto que se resetee con el paro. Que sea el que me resetee motor principal. No le estamos poniendo ni ningún tipo de protección. Ni nada por el estilo. Y... El paro tendría que ser normalmente cerrado, con lo cual esto realmente lo tengo que negar. Y aquí el reset con el paro no me va a funcionar. Vamos a resetearlo. No, con el negado. Ahí estamos. Ahora sí. Muy bien. Ahí tendría mi función hecha. Lo guardamos y en el 9.1 haríamos una llamada de esa función. Ahí por ejemplo. Entonces me salen todas las patitas para que lo complete. Por ejemplo, la marcha, quiero que sea la E124.0. El paro, el 124.1. Temporizador 1. Va a ser un timer. ¿Cuál va a ser el temporizador 1? Por ejemplo, por ejemplo, T1. El tempo, en formato S5T. Almohadilla, por ejemplo, 5 segundos. El motor principal, pues el A124.0. Y el motor oxidado, el A124.1. Supongamos ahora que tengo que arrancar varias máquinas iguales. Pues simplemente llamaría. Le hago otra llamada al bloque de función. Y le completo sus patitas con, por ejemplo, este otro motor. Se va a arrancar con el E125.0. Se va a parar con el E125.1. El temporizador asociado va a ser el T2. El tempo va a ser en 4 segundos. Vamos a ponerle este mucho más rápido de un segundo. Para ver que no se me solapan. Y la salida del A125.0. Y el A125.1. Ahora un segundo a lo mejor es muy corto. Vamos a ponerle dos segundos. Muy bien. Pues vamos a probar esto. Siempre es mejor hacer una carga completa. Nos vamos ahí y se lo cargamos todo. En este caso se lo estamos cargando. Ahí al simulador. Y vamos a meterle el... Y está. Y está. muy bien, pues vamos a probar le damos aquí no pasa nada ¿por qué? porque está el paro reseteando el paro tiene que estar a on porque es normalmente cerrado y si ahora activo este y no me hace ni caso vale y no se me ha ido el error, que raro tenía que haberse meído el error un momento vamos a ver ¿qué está pasando? no corresponde a lo que contiene la CTU vale parece ser que no se lo hemos cargado vale, no sé que ha pasado a ver sigue sin vale vale ¡qué susto! ya está ahí está muy bien ahora activo este y arranca ese motor está apenas dos segundos y el otro sigue hasta que pulsemos el paro lo activo dos segundos son muy rápidos parecen muy rápidos mientras que este otro le habíamos puesto uno de impulso ¿no? con una FB lo haríamos de una forma similar pero utilizando pero utilizando temporizadores y etc este sí que va a funcionar tendría como variable de entrada pues eso en marcha paro paro y tiempo tiempo sería del tipo time y después de salida pues tendría motor P y motor AUX y aquí tendría que definir mi temporizador T1 del tipo SFB 3 que se corresponde al temporizador de impulso ya lo tendría aquí en multistancias y ahí tendría mi temporizador de impulso que se activa ¿con quién? con marcha ¿cuál es el tiempo? pues en este caso tiempo ¿qué debe activar? pues el motor AUX y ese en principio se lo podría dejar sin sin completar y ahora tendríamos una nueva línea en la que motor AUX me ponga perdón me lo ponga pasé eh perdón si el motor P y esto se resete con un negado de paro ahí lo tendríamos ahora en el OB1 haríamos la llamada al bloque FB y lo vamos a llamar dos veces uno ahí y otro ahí este irá asociado al DB1 por ejemplo y este tendrá que ir asociado al DB2 marcha aquí hemos usado el E124 y E125 el 0 y el 1 pues aquí vamos a usar el 3 y el 4 E124.3 E124.4 el tiempo aquí de ir en formato time pues por ejemplo este le vamos a dar 10 segundos motor principal pues que sea el A124.3 el A124.4 y este otro la marcha sería el E125.3 E125.4 tiempo es el 5 T perdón no T secas T de 3 segundos por ejemplo motor principal A124 perdón 125.3 y a 125.4 muy bien están llamados vamos a guardar vamos a cargárselo y vamos a cargarle todo por si acaso ahí arranca nuestro simulador entonces tengo otros paros que son el 4 ¿no? y vamos a ver que cuando activo ese motor este sí que va correctamente este es el de 10 segundos y a los 10 segundos se llega a apagar el 4 el largo son 10 segundos ahí se apagó y en este a los 3 segundos este se llega a apagar ahí está apagado vamos ahí no perdón vamos a apagarlo bueno está mal el programa está no está muy fino porque hasta que no se apague el motor auxiliar vamos a a pararlo ahí está le vamos a dar 10 segundos y en este también vamos a pararlo ahí sigue y cuando pasen 10 segundos y este a los 3 segundos podríamos ver la FB con detenimiento no perdón esa no el el OV1 ver como se está vigilar como está ejecutando la FB y la FB Gracias por ver el video.